Hola, hoy os vamos a enseñar a hacer una abejita utilizando un cortador de pétalo de rosa ya veréis que bonita queda para enseñaros un doble uso de los cortadores de pétalo de rosa vamos a hacer una abeja cogemos un trocito de pasta de goma amarilla y hacemos, amasamos un poquito como siempre y hacemos una bolita cuando ya tengamos hecha la bolita bien amasada la aplastamos un poquito redondeada aplastada más o menos como cuando hicimos la mariquita pero sin aplastar de este lado el vídeo de la mariquita de la semana pasada en esta forma, más o menos ovalada gordita ¿vale? pinchamos con un palillo para que nos resulte más cómodo pintar porque le vamos a hacer las rayitas negras con un rotulador de pinta, de tinta, perdón, comestible vamos haciendo poquito a poco la raya alrededor de toda la abeja del cuerpo de la abeja podéis hacer también las rayas con glasa con glaseado real negro lo que os resulte más cómodo es que para estas rayitas como son tan finitas en este caso pues se desperdicia mucha glasa pero si vais a hacer por ejemplo una tarta pues de panal de miel y vais a hacer muchas abejitas a lo mejor os merece la pena hacer glasa real también tenéis nuestro vídeo de cómo hacer glasa real de una manera muy fácil yo en este caso ya os digo he usado rotulador de tinta comestible terminamos de hacer la rayita de nuestra abeja se me está girando el palillo y por eso me está costando tanto pero bueno para que lo veáis sirve así que bueno ya la tenemos todas las rayitas hechas ¿veis? alrededor entonces la vamos a pintar los ojitos que no me manche aquí va un ojito aquí va otro ojito a poder ser le hacéis los dos ojitos iguales ¿vale? que si no queda rarita ahí y con nuestra esteca de media caña que también en otro vídeo consejo os explicamos varios usos para las estecas le hacemos una sonrisita ¿veis? para que sea una abeja feliz y la dejamos secar sobre un corchito mientras tanto mientras seca un poquito la abeja cogemos pasta de goma o fondant blanca amasamos un poquito y aquí es donde os vamos a enseñar el doble uso del cortador para pétalos de rosa del que tiene forma de lágrima ¿vale? afinamos un trocito de pasta de goma o fondant y con la medida que más os convenga para vuestra abeja por el tamaño que la hagáis yo voy a coger esta mirad para más o menos hacerle las alas proporcionadas al cuerpo cortamos dos uno y dos y vosotros con tiempo en casa vais a dejar secar un poquito para que estén un poquito rígidas no mucho pero que os permitan que se peguen con facilidad para que no se deformen porque ahora están muy blanditas ¿vale? entonces las dejáis secar y cuando están después de 10 minutos secas un poquito más duras como es una pasta de goma finita seca enseguida echáis un poquito de pegamento comestible o agua lo que lo que utilicéis para pegar lo que mejor os convenga y cogéis las secas y las pegáis encima de la abejita ahí y mirad que abejita tan graciosa para tartas infantiles de miel nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.